Yona, ¿puedes responder? Sí, Uchu y yo hemos acampado. Todo va bien. Domínguez está aquí. Es el líder de la secta de Kukulcán. Los rebeldes de Unuratu los combaten. ¿Qué? Lleva años aquí. La Trinidad controla Paititi. Vaya. Iré al ojo de la serpiente. Debemos conseguir la caja antes de que ocurra otro cataclismo. La Trinidad controla. La Trinidad controla. ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas entre los guardias y Hakan. ¿Qué hay más allá de Paititi? Bueno, muchas cosas. El mundo es muy grande. ¿Más grande que Paititi? Más grande que cien Paititis. ¿Qué? ¿Me llevarás allí? Creo que tu madre tendrá algo que decir al respecto. Lo que buscas está aquí. ¿Cómo sabré que he encontrado la sala correcta? Por el olor a muerte. Si logras sobrevivir, puedes seguir el viejo sistema de riego para regresar. Nos vemos allí. Ten cuidado. La secta suele patrullar por la zona. 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 Sí, sí, sí. Tornando aquí. Vale. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. No puedo llevar más cosas. Creo que nada podría haberme preparado para este lugar. Su pueblo, su historia, todo lo que han vivido y quiénes son hoy en día. Y pensar que Amaru Domínguez dijo que Kukulcán solo quería proteger Paititi. Pero he visto hasta dónde puede llegar. Las muertes, la crueldad. Debo detenerlo. Amaru Domínguez. No tengo suficiente espacio para eso. Por ahí. Amaru Domínguez. ¡Qué peste! Debe de ser el lugar que mencionó Edsley. Calma, Lara. Cuidado. ¡Para! ¡Gracias! Voy a vomitar. 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 El olor cada vez es más fuerte. Lara, ¿qué tal vas? Hay otra serpiente con un ojo de plata. Creo que me estoy acercando. ¿Y tú? Hablando de tatuajes con Lucho. ¿Tatuajes? Sí, viste los de un oratú, ¿verdad? ¿Viste los de un oratúo, verdad? Una garza y un eclipse. Podrían tener algo que ver con la caja de plata. No lo creo. No lo creo. No lo creo. No lo creo. Parece que es la única alternativa. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Y ahora por la caja de plata. No, no, no. Una serpiente. Será lo que busca la Trinidad. No, no, no.